A mí también me gusta el vino tanto como las flores y los conejos y los viejos pastores el pan casero y la voz de dolores y el mar, el mar mojándome los pies No soy de aquí, soy de allá, no tengo edad ni por venir No soy de aquí, ni soy de allá No soy de aquí, soy de allá Desde hoy tienen una misión ustedes Proponerse ser felices Es un trabajo, todos los días Tienes razón Facundo Me gusta estar tirado siempre en la arena O en bicicleta perseguir a Manuela O todo el tiempo para ver las estrellas Con la María del Vigar No soy de aquí, ni soy de allá Y el trajido doble Es uno de los ritmos de mi litoral De identidad No soy de aquí Gracias a todos Muy amables Y ojalá Que algún otro día nos veamos Nos veremos Como dice un amigo Cuando nos veamos No soy de aquí, ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color De identidad Gracias, gracias Gracias por ver el video Gracias, gracias Gracias por ver el video.